¡Suscríbete! El parador Carlos Najarro Sánchez donó 20 besitos, gracias. Saludos para mi flaca Mariel Ciprián. Un saludo para tu flaquita Mariel Ciprián. Ya, gentito, ahora sí. Ya, amorcito, ven, ven, ven. Seguidme. ¡Gentita hermosa! ¿Cómo están, hermanos? Tenemos que proteger a lo grito, ¿ya, gentita? A lo grito, a mí no me protejan. Ay, no soy tampoco un guardia o un burrito. No, no, o sea, te protegen para que no te maten, pez amor. Y estoy siempre a mi lado, pez. ¿No quieres ser romántico? Te invita que lo cagan a uno, concha de su madre. ¡Ah, su madre, papi! Lo bueno es que acá, hermano... ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ya tengo la rueda! Lo bueno acá, gentita, es que no puedo, no puedo reñir la flavita, pejente. Acá me voy a... voy a prender el autocontrol, pejente. Mira, amorcito, este héroe que tú tienes, tiene mucha armadura. ¡Puedes boxearlo! ¡Puedes boxeátelo al Shaker, boxeátelo! ¡Boxeátelo, boxeátelo! El Shaker no tiene mucha armadura. Tú tienes ocho de armadura, ocho o cuatro de armadura, solo comenzando el juego. O sea, no te hacen ni pin... No pasa nada, amorcito, con el Shaker. Bien, ahora retrocede, bebé, mira acá. Este campo creo que es cincuenta y tres, me parece. O sea, mira, hay permiso, permiso. Yo cincuenta y tres, lo voy a jalar, mira. Lo jalas y lo llevas para acá, mira, para que pulees. Pero es cincuenta y... Ah, para pulear. ¿Ves? Y estaqueas a la vez. Se lo llevan y los van a matar. Es para que la wave se quede sola y le desnegas una wave y le quitas las experiencias. También, cuando esté más por donde te dije... Bien, bien, bien. Eso me recontra sirve, amor, gracias. Se cae, ya. Échatelo tú, amor. Buena idea. Eso es malo. Lo matamos, lo matamos. Eso, eso, amorcito. Dame el bálsamo, ahora sí. Métemelo, 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 amorcito. Métemelo. Bien, bien. El bálsamo, peso, lo quienta. Ya, ya, ya. Acércate, acércate, ya. Ves, hacemos staff juntos, ves, mira. Ves, mira, y se emposan más crics, ves. Sí. Puedes ir a línea y ganar un poco. Dame tercera, dame tercera. A línea, pero sin que te maten. Solo ahí, solo mira y gana experiencia, nomás. El bálsamo dice que te diga rechu. Chao. Mi amorcito ahí. Este héroe nomás tiene que farmear gente. Está bien, está bien, está bien, está bien. Quédate en línea nomás. Me han ganqué de las cinco. Pues están... Están pantallando, están pantallando. Están pantallando, están pantallando. Han quedado cinco. El parador Franklin Ticón Saltaña donó 30 besitos, gracias. Con él tan aputeada al support 4 al off no hay shows. La anterior ya la ganaste. Ahora toca perder. Sí, pero estoy con mi flaquita pepapi, no la voy a heritar pepapi. Es la mitad, papi. A su mardabe. No se papi todavía. Ahí vemos Pe Papi. ¿Qué llorito así es ese león? Ese Rubic. Mira, 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 mira. ¡Que suba allá, Govoo! Chato mare! A la mierda! Oye puta! Quien es el O-FUN? Gente una consulta quien es el? Back noma back! No! No vengas! Vete Flavio! Vete! Vete! Estos conchazos mares son... Que es esta conchazos mare? Que es este Dota de estos conchazos mares? Mira esta! Marca per mano! Mételo ulti en guantan! Oye Pepe Spirit! Oye! Segunda! Eso amor! Bien bien bien! Avanzamos! Avanzamos! Retrocede amor! Retrocede! Se ha podido! Se ha podido! Retrocede! Retrocede! Cinco minutos mas y se convertirá en un maca que queremos sentir! Paciencia! Paciencia! Estúmen! Estúdialo! Estúdialo bebe! Que es ce! Que es ce! Te rie! Cacazos! Cacon chatumare! Vem bebe! Vem bebe! León condenó veinte besitos, gracias! Hola Macaca, yo solo quería preguntarte! A que hora prendes? Vem bebe! A que hora prendes? Vem bebe! Vem bebe! Vem bebe! Vem bebe! Vem bebe! Cetroverde o Force Cetroverde, Cetroverde O sea, esto, esto, esto El fantasmal, el fantasmal El parafón Jim Gómez donó 75 besitos, gracias Gracias Todo está lleno de Sentrys, ¿no los van a eliminar? Toca ¡Vete, vete! Vete, amor, vete, vete, bebé Estunéalo, mi amor Vas, 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 vas El parador Luis Gabriel Codonó 20 besitos, gracias Donde está la saura del off Donde está el loto el Vladimir Donde MRD está mi off tanque Te quejas tanto de eso Y cuando tú eres off Sacas lo que chucha te da la gana Pero como siempre Tú no eres el problema Siempre son tus aliados Kaka y tú eres el gosu, ¿no? No, Jorquito, me he ido off, Jorquito Para mí, ¿puedo me echar acá? Para, para, para Amor, te caen Amor, te caen Te avisé que te caí No te metas así, pepapi Grita, hermano, para que se... Ah, su madre Por dejarte así, la cara Es que tenías cara de pavoso Y eso me molestaba Trobo, trobin, trobito, trobo, macaca En uno, dale, en una No te puedo creer, weón Aaaaaah Alza la miedo Aaaaaah Aaaaaah Su madre Aaaaaah Su madre Aaaaaah Ven, papi Gracias hermandito, gracias, espero que si papi te vaya bien hermana ¿Se acuerdan que el asno mayor es este? Pato, 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 camello, pato, pato, pato 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 ¡Le estoy diciendo! ¡Pare, el asno mayor es este! ¡Este es el asno mayor, mira! ¡Hei! ¡Han muerto todos y va solito! ¡Mira, se están matando uno por uno, ¿Para que siguen entrando? ¡¿Qué? ¡¿Qué deshumaron? ¡El parador Jonatan Flores donó veinte besitos gracias! Cono 75 besitos gracias, ya no fedes y consentees para que carrees el botón La firme, tengo que carrear la firme No sé cómo chucha Como a su madre Como ese rubio roba todo A su madre Firme ¿Por qué sacarás esta huevada, hermano? Si te estás dando cuenta que no puedes hacer ni p*** Porque no tienes la BKB, huevón A su madre Vayan, papi, a un small juntos Y busquen a un héroe Y tirenle todo a un héroe, hermano Mira, está parado, mira El Ricky, el Ricky se va a ocultar Tunealo, amor, tunealo El Shaker, el Shaker, tunealo Tom, Tom Srinito contiene Max, shares, three Tom, 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 Tom Tom H хороший Tom, Tom Hanks from the B Oder Tom, Tom Hanks from the Bars Tom, Tom Tom Hanks from the Bars Tom Hanks from the Bars ¡Sigue! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Para los Jaujas, los Cazaculebras, papi. Un saludo para Jaujas, los Cazaculebras. El parador José Luis Gómez Guerra donó 20 besitos. Gracias. Danquita, así eres con tu colaboración. Papi, José Luis, nada, papi. ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Mira, mira! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, amor! ¡Vete, vete, vete! ¡Eso intento! ¡Se caen todos al de mí! ¡No sé cómo te llamas! Están smokeando, están smokeando. Ese Rubik va a servir hasta cierto punto nomás. ¡Marca donde sea, papi! ¡Marca! ¡Vale, pues! ¡Mira, papi! ¡Mira, puta meaning! ¡No está bueno! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya fue! ¡Vete, vete, recontraq.. ¡Vete, vete! Es imposible, vamos a jugar con esta gente, weón. ¡Qué madre, weón! Mira este huevón, weón. ¡Ay, Dios mío, weón, weón! ¡A su madre, hermano! Es imposible jugar, weón. ¡No puedo, weón! La Fly es la única que me estaba ayudando. Es Kevin donó 20 besitos, gracias. OEMAKRCTM que haces transmitiendo de noche. No respetas tu horario. Piensa lo que estás haciendo, señor. ¡Oh, pero! Debes demostrar a Flavia que tú eres el verdadero cardíaco. ¡Puta, weón! ¡Qué desesperado, weón! ¡Puta madre! ¡Mira este guano, weón! ¡Oye, no saben que el cetro verde les puede quitar los golpes, hermano! ¡Puta, weón! El parador Mario Roger Nina donó 35 besitos. Gracias. Buenas noches, Maka. Ya me volví colaborador. ¡Agrégame a los grupos de Watshaw! ¡Oye, weón! Ni siquiera es tu teclado, hermano. ¿Cómo te vas a ir caminando? ¡A su humo! ¡Puta, papi, weón! ¡Puta, cara de perro! ¡Cara de perro! ¡Mariquita, mariquita! ¡Puta, papi, weón! ¡Puta, hay que tener cara, hermano! ¡Elimine el Dota, mi King, weón! ¡Firme, weón! ¡Puta! No, una cosa es jugar mal, weón. Sáquense BKB, F. Commander, sáquate BKB, weón. Luchar no es suficiente, hermano. ¡Firme, weón! ¡Durre más! ¡Esto lo hará bien! ¡Muy, weón! ¡Pum, weón! ¡No fue! ¡El parador José Fernando Guigliel Mina donó 20 besitos, gracias! ¡No tiene igual, weón! ¡Cara de sombrero de vaquero, cara de sombrero de cachero, cara de sombrero de cachero, cara de sombrero de cachero, cara de sombrero de tu cachero, ¡Bútil EMRD! ¡No, mi amor! ¡No, no, no! ¡Esto es vivo! ¡Grita, grita, hermano! ¡Grita! ¡Sin BKB, no! ¡Pedazo de caca, weón! ¡No, no! ¡A su madre! Escúchame, mira, ¿cómo que no tenías oro? ¿Cómo que no tenías oro, amor? ¡No tenía oro! ¡Amor, cómo no vas a tener oro, amor! Si has sacado un lente etérea y has sacado un force. ¿Cómo no has tenido oro? Y has comprado como 20 mangos. Plata, si has tenido, tienes que sacar... No he comprado mangos. ¿Cómo que no? Amor, acá en la partida sale que has comprado como 15. ¡Mangos he comprado al inicio! Pero por eso, te estoy explicando, Pez, te estoy explicando, amor. Cuando tú vayas contra un Ricky que mete en su nebulosa, tienes que sacar cetro verde porque cuando él te inicia... No he visto que todos te bajaban a golpes, entonces sacas eso y te dejan de pegar. Solo te pueden activar para te pegar con magia. 75 besitos, gracias. Ya, pero para comprar el cetro verde necesitas como 5.000 de oro. ¿Qué 5.000 de oro, amor? Vale 1.400. Centro fantasmal. ¡Ah, el fantasmal! Te lo he señalado todavía, pero ya es así, pues igual no hemos perdido porque la Commander era un reverendo asno y el VAR era otro asqueroso. ¿Por qué? O sea que el VAR nunca, todo el rato no marcaba a la nada y la Commander nunca sacaba de caberlo. Por eso lo hemos perdido. Y la droga y este huevota que se cagaba de la risa nomás. Yo también. No, yo no me he estresado, amor. El único que se ha estresado ha sido tú. Porque yo quiero ganar, pues, amor. Agradezco al que ha jugado con nosotros, eh. Sí, amor, pero ni siquiera es un ranque. No has podido jugarlo tranquilo y ya. Amor, oye, amor. Yo tengo que ganar. A mí no me importa si sea turbo. Quiero ganar. El parador Jorge Molina donó 20 besitos. Gracias. Bueno, amor, pero no siempre se gana. Oye, concha de tu miserable vida. Así hayas sacado su cetro verde, Flavita. De todas maneras, no ibas a ganar. Acepta que no estuviste a la altura para cargar. Y deja de echarle la culpa o buscar pretextos. Tú no pudiste cargar junto a la Ligioni Queen. Papi. Amor, salí menciones honoríficas a pesar de perder. Sí, sí, está bien. Que has jugado bien, pez. Has jugado bien. Oye, Jorge, Jorge. Chúpame bien. Jorge, ¿ya? Porque si acaso le estoy echando la culpa a Flavita. Le estoy diciendo que hemos perdido por culpa de estos dos Wannos. De la Commander y del Vara, ¿verdad? Mira, 15, 18. A la Phantom creo que era. El parador José Luis Gómez Guerra donó 30 besitos. Gracias. Buena partida, Maca. Jugaron bien la línea. Yo era la pa. Esa es la Phantom, ¿no? Sí, yo y Flavita hemos jugado muy bien la línea, amor. Hemos jugado bien. Hemos matado. Hemos controlado. El problema es que el Rubik se ha salido de control. Me salí. Quería darle el dedito a la Phantom. Es que el problema ha sido, amor, que el Rubik se ha salido de control. Y ya, pues, y el Rubik juega bien. Jugaba bien ese Rubik. Ese Rubik, ese de Rubik debe ser, mira, guardiancito. Pero no, no es su medio. Entra para jodernos a nosotros, amor. Por eso han buscado de a cinco. Y lastimosamente nosotros... Y a ti te pantallaban y te agarraban de a cinco. Pero bueno. Y también entraban de uno en uno a morir. Pero no te importa. Y amor, mira, yo te agradezco por haber jugado conmigo. Porque eso es lo que más me importaba. Y ya, la siguiente ganaremos. No tienes que estresarte. Yo quería ganar, pues, amor. Sí, yo también. Pero a veces no se puede. Vamos a jugar este video porque a la gente le ha gustado, pues. Vamos a hacer un videíto, pues, amor, así en... Este... Yo dándote clases, pues. Ah, y sí, mejor te las doy yo. Ah, no, mentira. Tú estás... Tú has jugado bien, amor. Es que me ha dado cólera. Porque estos dos... Este huevón... Este huevón jugaba. El medio jugaba. Pero no sé por qué iban así como... Como peones a morir.